Y la verdad que hoy Peugeot busca la mejor manera, la forma más fácil de que el cliente pueda retirar el vehículo porque lo que buscamos hoy es que el cliente tenga su vehículo y después también a medida que lo tiene y lo va utilizando, se va al trabajo, lo lleva la familia los fines de semana a pasear, lo vaya pagando tranquilo, con gusto porque hoy eso es lo que buscamos, que un cliente tenga su vehículo y lo vaya pagando. ¿Qué posibilidades hay con respecto a las tasas de financiación que en algún punto y en algunos lados son prácticamente prohibitivas? Sí, la verdad que hoy Peugeot trabaja con una tasa cero porque lo financia esto directamente la fábrica, lo que es PSA que es el grupo inversor de Peugeot y Citroën y al financiarlo directamente fábrica no hace falta requisitos, así sea un recibo de sueldo, un garante, que en todos lados te piden un montón de requisitos, solo con el DNI, con Peugeot, alcanza y sobra. ¿Qué gama de vehículos? Toda la línea, lo que es el 208, la versión Active, la versión que viene de 5 puertas, doler, back, aire, dirección, frenos ABS, con una cuota de 180 pesos por día, la Peugeot Partner en cualquiera de sus versiones, sea Comfort de 5 plazas, Patagónica o Furgón, también con una cuota de 200 pesos por día, también financiamos el 301, 2008, 308, 3008, toda la línea financiamos. Para una familia tipo, padre, madre, dos chicos, ¿qué recomiendas? Mira, los caballitos de batalla de Peugeot es el 208 y la Peugeot Partner, porque la verdad que la Peugeot Partner más que nada, porque sirve para toda la familia y también a la vez sirve para trabajar, porque ellos que tienen un comercio, trabajar en la construcción, puede llevar a sus compañeros de trabajo, puede llevar las herramientas, la mercadería, o sea, sirve para todo. ¿Puedo entregar un vehículo usado? ¿Puedo entregar dinero en efectivo como anticipo? Sí, se puede, puedes integrar tu vehículo usado, a la vez también puedes integrar un capital, las dos cosas, siempre se le busca la vuelta para hacer una financiación acorde al cliente y que no le cueste mucho el pago, ¿no? ¿El tiempo de entrega de los vehículos? De 60 a 90 días, sí, hoy estamos buscando algo rápido, porque como te había dicho al principio, buscamos que el cliente ya tenga el vehículo, así lo va pagando mientras lo utiliza. A ver, las opciones, las posibilidades están todas dadas para cambiar el vehículo. Exactamente, eso se apunta hoy en día, porque lo que más necesitamos es eso, que la gente tenga su vehículo, qué mejor muestra que la calle, que está lleno de vehículos 0 kilómetros, por eso las posibilidades están todas, así trabajes en blanco, trabajes en negro, trabajes en gris, solo con el DNI alcanza y sobra. O sea, ¿dónde está el salón de exhibición y venta? ¿A qué horarios? Estamos ubicados en Peugeot Chatel, avenida Victorica 1103, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. También tiene un número de WhatsApp para hacer consulta, ¿ustedes van a domicilio? Exactamente, también contamos con un vehículo de la empresa para acercarnos al domicilio, para la comida de la familia, y en su domicilio armamos una financiación acorde a su bolsillo.